Saludos mis amigos Como ven mis amigos, aquí andamos trabajando en la instalación de lonas, poniendo un enlonado acá en el rodeo a Matepec Y aquí trajimos lonas, como están viendo, lonas y renta de mesas Estas son las mesas que tenemos de renta mis amigos Aquí estamos por primera vez con sillas nuevas en el rodeo, municipio de Matepec Ah, dicen que se llama Ex Hacienda del Rodeo Aquí vinimos a un evento de 15 años Nos pidieron los sobremanteles de color coral, como ustedes los ven, es el color coral Algo parecido al color rosa, pero es un poquito diferente, es color coral Aquí está Estamos viendo las sillas Estamos viendo las mesas Ahí vamos a grabar la mesa de honor Esta es la mesa de honor Ahorita quise grabar, ahorita que, antes de que empiece el grupo Porque ya empezando el grupo hay mucho ruido Y ya ni se escucha lo que uno dice Ahí está Esta es la mesa principal La de la quinceañera Ya están viendo ustedes todo Los adornos que pusieron Para la fiesta de 15 años Ahorita de momento la quinceañera todavía no llega Pero ya viene en camino Pues ahí tienen amigos A ver, vamos a ver qué más vemos ahorita Vamos a ver si grabamos El cerro de la Peña Bramadora Ahí está Lo que tenemos ahí al fondo Es lo que se le conoce El cerro de la Peña Bramadora Es el cerro que está ahí La Peña Bramadora Y también le dicen el cerro de Badilista Ahí está, es para ustedes amigos Al ratito vamos a tener más grabaciones Ya que esté la feria La fiesta Y vamos a grabar para ustedes Órale mis amigos Ahí se cuidan